y ese ya llegamos la última clase de hoy día de hoy este vamos a hacer igual como igual que siempre es repasar la hiragana y luego vamos a preparar la presentación más completa de todas clases para que ustedes este tengan ya una form las o como un laborador para poder presentar a japoneses que quién soy si eso se trata del día de hoy entonces vamos a empezar las eso lo que usted tiene que este buscar si entonces le doy igual tres minutos entonces usted está buscando todas letras y si terminan aprovechando tiempos practicar un poco más hiragana por favor onegaishimasu empezamos y 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 Si puedes Daniel-san, aprovechando tiempos que sobran, quiero que estén practicando, sigue practicando Hiragana por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Número 2. Gracias. 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 Debo. Deo. Deo. Marco-san. Que dice aquí en japonés. Eh. Hajimemashite. Sonotorí. Esa. Thank you. Hajimemashite. Es correcto. Si. Entonces aquí empezando. Ohayo gozaimasu. Hajimemashite. Si. Todos modos pronunciaciones. Ya. Vamos a checar. Una vez que si. Revisamos todos. Eh. emirio-san. pregunta. Ohayo gozaimasu. Sería buenos días. y buenas tardes Emilio-san, onegai shimasu Konnichiwa Konnichiwa, es correcto Antonio-san pregunta, buenas noches Konbanwa Konbanwa, exactamente esos son tres palabras importantísimos Ohayou gozaimasu, buenos días Konnichiwa, buenas tardes Konbanwa, buenas, perdón Konnichiwa, buenas tardes Konbanwa, sería buenas noches Bien, vamos al número tres Ahora sí, entonces que lean dos versiones, primero vamos a intentar leer esta parte Sí, entonces les dejo tiempos, 40 segundos Adelante Perfecto Profe, ¿sólo lo que subrayó o todo? Sí, solo lo que subrayó, por favor Ah, entonces ya terminé Ok, entonces Daniel San, aprovechando Adelante ¿Qué dice aquí en japonés? Watashi wa Tanaka desu Exactamente, Daniel San Watashi wa Tanaka desu en español Yo soy Tanaka Exactamente, yo soy Tanaka Muy bien, es lo que nosotros aprendemos Forma de presentar nombre Pero también aprendemos Leer esta parte en japonés Sí, únicamente 40 segundos Luego checamos la respuesta La respuesta tiempo de hua dante san o nega y si más en japonés guata y no no nada más la agua en la cabeza exactamente watashi no nama eva tan acá de dante san en español mi nombre es tan acá exactamente mi nombre es tan acá correcto entonces esto sería otra forma de decir este su nombre es entonces usted no necesita decir 12 diciendo a watashi va tan acá de es watashi no nama eva tan acá de es entonces duplicando diciendo que yo soy tan acá mi nombre es tan acá lo mismo que están diciendo únicamente uno pero yo estoy aquí dando dos opciones que ustedes pueden utilizar ok número cuatro aquí empezamos hay aquí este cuando presentan ustedes la nacionalidad si entonces como igual ahorita quiero que muy bien muy bien entonces ahora sí les doy a tiempo de este leer si este número cuatro si 40 segundos únicamente es vamos a empezar el cuatro número cuatro por favor aquí tiempo de va valeria san dozo no lo completé adelante hasta dónde llevaste ajá watashi wa hasta aquí muy bien watashi wa muy bien entonces la parte final daniel san ni watashi wa nihonji desu sonoto arigatou gozaimasu watashi wa nihonji desu arigatou gozaimasu daniel san valeria san emilio san en español watashi wa nihonji desu soy japonés exactamente soy japonés arigatou gozaimasu muy bien entonces eso la forma de este la manera de ustedes presentar nacionalidad si este nihonji ustedes no es nihonji hay que decir mexicano pero ya enseñe esa palabra no muy bien entonces vamos a ir número 5 edades si este ya nosotros también aprendimos cómo con tal edad entonces este considerando eso vamos a ver qué dice aquí igual ahorita 40 segundos ustedes este checan ese que dice por favor en japonés adelante y Tiempo. Antonio-san. Antonio-san,お願いします. Me es Kyo-san y Kyo-san es. Son todos. Me es 9 años. Antonio-san, en español. Yo espero. Espero, ¿eh? Kyu-sai. No sé, no sé. No te preocupes. Kyu-sai es 9 años. Porque Kyu es número 9. Por eso tengo Kyu-sai. Sería, perdón,私は Kyu-sai. Sería, tengo 9 años. Antonio-san, ¿大丈夫ですか? Muy bien, vamos a ir siguientes. Lo-ku-ban. Acordes, ¿no? Ahí. Deba, vamos a leer esto. En este caso, la forma de presentar comida que me gusta. Sí, aprendimos. Chocolate, abogado, etc. Entonces, aquí lee, por favor. Igual, 40 segundos. 40 segundos. No sé. Así. No sé. No sé. No. 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 Tiempo, Emilio-san. Lee, por favor. No alcanzé a leer. Bueno, sí, alcancé tantito. Ok, adelante, ¿hasta dónde pudiste? Desde la última parte que es como Tsuki. Tsuki-des. Ok, muy bien. Tsuki-des. Muy bien, entonces lo que faltaría esta parte es Valeria-san. Ah, bueno, ahí dice Watashi. Ah, ok, muy bien. Emilio-san. Tampoco lo logré decir. Bueno, no te preocupes. No te preocupes. Marcos-san. Yo casi la terminé, pero ahorita ya casi, nada más. Ok, no te preocupes. Entonces Dante-san. Dos o. Lin-go-ga. Sodan, eh. Dan-yers-san, entonces lee completo, por favor. Lingo, ¿qué significa? Bien, lingo es manzana. Entonces, Dan-yers-san. Watashi-wa, lingo-ga, Tsuki-des. Tsuki-des. Entonces, Dan-yers-san, spengo-de en español. ¿Cómo se dice? Me gusta la manzana. La manzana, exactamente. Es correcto. Muy bien, entonces, eso sería manera de ga-tsuki-des. Recordamos, para decir que lo que le gusta. Sí, entonces, si ustedes quieren presentar algo que le gusta, pueden utilizar estas fórmulas. Sí, entonces vamos a ir, siguiente, número siete. Algo que no me gusta. Sí, entonces, aquí quiero que lean ustedes, este, durante cuarenta, le doy a cuarenta segundos para que puedan leer. Onegaishimasu. Adelante. 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 Muy bien, tiempo. Eh, Tonio-san. Ok, Dante-san, Daniel-san, espera tantito, eh. Tonio-san, adelante. Watashi-wa, Tako-su-ga, Su-ki-ja-nay-des. Suba-ra-sii, Tonio-san, arigatouzaimasu. Watashi-wa, Tako-su-ga, Su-ki-ja-nay-des. Dante-san, en español. No me gustan los tacos. Exactamente. No me gustan los tacos. ¿Ves, ne? Esto sería Watashi-wa, Tako-su-ga, Su-ki-ja-nay-des. Exactamente. Nos tacos. Hai, arigatouzaimasu. Vamos a ver siguientes. Siguiente sería número ocho. Cuando ustedes dicen, soy bueno para hacer algo. Si siempre utilizamos ga-yo-zu-des. Si, bueno. Entonces, aquí ahorita les doy 40 segundos para que lean esta parte. Empezamos. Bienvenidos. 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 Tiempo. Tiempo. E A DANTE-SAN. Adelante. ¡Muy bien! En español sería Béisbol Entonces, Emilio-san ¿En español? Soy malo para jugar béisbol Mala, pero recuerda que Yosu es al contrario, bueno Digo, soy bueno para jugar béisbol Es correcto, Emilio-san Soy bueno para jugar béisbol Es correcto Bien, vamos a ir entonces nueve Nueve es soy malo para hacer algo Cuando dice malo Sería La última Entonces lo mismo Ahorita les doy este Cuarenta segundos para que lo lean Onegaishimasu Daniel-san Tantito, ahorita terminamos Tantito más, por favor Tiempo No es Daniel-san Satsuka Sino Saka Me repiten, por favor, Daniel-san Saka Watashi wa Saka Gajeta Gajeta Es perfecto Entonces Watashi wa Saka Gajeta Tonio-san Tonio-san En español Soy malo para jugar fútbol Exactamente Tonio-san Arigato Gajeta Daniel-san Arigato Gajeta Soy malo para jugar fútbol Ok Número diez La última La última dice aquí Este Es un placer conocerte Cuando termina una presentación Siempre dice estas palabras No otras Sino con esas palabras Entonces le doy 40 segundos Para leer Dante-san Espera tantito, por favor Este Ahorita vamos Intenta leer, por favor Tiempo Dewa Dante-san Onegai shimasu Yoroshiku Onegai shimasu So, dame Yoroshiku Onegai shimasu Es correcto Si, eso es la respuesta Y significado es Es un placer conocer Vamos a practicar un poco de la Este Pronunciaciones Y luego ya ustedes Hagan suyo Si, nada más pensando ahorita Practicando un poco de pronunciaciones Que puedo decir yo Es lo que estén pensando Por favor Bien Vamos a empezar con Primera Saludos Si, este Yo, este Leo Y luego ustedes me repiten Por favor Sin activar micrófonos Pero lo importante es repetirme Si, vamos a empezar Número uno O hayou gozaimasu Muy bien Número dos Hajime mashite Muy bien Siguiente Watashi wa Tanaka desu Bien Siguiente Watashi no Namae wa Tanaka desu Bien Número cuatro Watashi wa Nihonjin desu Repiten por favor Siguiente Número cinco Watashi wa Kyusai desu Muy bien Número seis Watashi wa Ringo ga suki desu Bien Casi terminando Número siete Watashi wa Takos ga suki ja nai desu Número ocho Watashi wa Yakyu ga jousu desu Número nueve Watashi wa Saka ga jeta desu Número diez Lo último Yoroshiku onegai shimasu Muy bien Perfecto Entonces Ahora si Lo que quiere que hagan ustedes es Hacer suyo Si Este tiempo es Tres minutos Yo creo que casi estén listos Pero prepáralo bien Y luego presenta cada uno Si este No se trata de que una persona No Todos tienen que presentar Tres minutos preparando Son diez oraciones Para poder presentarla Quien es Dante San Adelante Shota No son este Tenemos que escribir En el número tres Podemos escribir Solo la primera O tenemos que escribir Las dos Obligatoriamente No No es obligatoria que escriban Lo importante es preparar Si No es ahorita necesitan escribir Porque tres minutos muy cortos Si Entonces como que Apuntando las notas Quiero que van a decir Saludos Porque tres opciones Ojalá Además Con ¿Cuál vas a decir? Luego Que Mucho gusto Así como que Apuntalo Está bien Ok O sea que Podemos poner el primero O también podemos poner el segundo Exactamente Ok Hay Tres minutos Tres minutos Tres minutos Jotazán ¿Pudieras acercar un poquito A la pantalla En el de mucho gusto? Hay Por favor Hay Gracias Hay Farta un minuto Y medio Entonces por favor Hay Ahí Ahí Chotomáticos Espera tantito Por favor Detengo representación Pero ahorita regreso Comen Tres minutos Rápido Hay 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 Gracias. 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 No, si no, falta 私はメツキコ人です そうだね,マルコさん That's correct, thank you 素晴らしい Daniel-san,お願いします 私は こんにちは 私は Daniel-です 私の名前は Daniel-です 私は 私は メキシコ メキシコ人です 私は ユーサイです 私は タコスが好きです 私は カボチャが 好きなのです よろしくお願いします 素晴らしい, Daniel-san solo que 私は 私は 9歳です 私は 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 9歳です 10歳です otra vez 私は 10歳です 素晴らしい, Daniel-san ありがとうございます muy bien, entonces vamos a ver siguientes Toño-san どうぞ どうぞ おねがいします Gracias por ver el video. Lo que gustes pueden presentar, no necesitas decir tal cual de números. Por ejemplo, lo que te gusta, lo que eres bueno, lo que eres malo. Es que a veces no me acuerdo mucho, a veces me falla la memoria. No te preocupes, entonces en este caso vamos a cerrar. Cuando cierran esta presentación, ¿qué dices? Yo te trabaste. No te preocupes. ¿Cómo será la presentación, Dante-san? Una para hablas importantes. Después quería decir, a mí me gusta la pizza, pero no recuerdo cómo te decía. Me gusta... Me gusta la pizza, Dante-san. Ok, me gusta la pizza. Me gusta la pizza. ¡Súbara! Me gusta la pizza. ¡Ki-rai-des! ¿Ki-rai-des? ¡Ki-rai-des! Y luego final sería Yoroshikuonegishimasu Muy bien, entonces voy con Valeria-san Onegaishimasu Yoloshikuonegishimasu 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 Perfecto,次 Emilio-san Onegaishimasu Yoloshikuonegishimasu 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 muy bien hoy es un poquito temprano pero hasta aquí terminamos la clase pero como habían dicho a ustedes de que hoy sería la última clase entonces yo quisiera que comenten cada uno de ustedes ahorita como se sintieron ustedes clase de japonés, realmente idioma japonés difícil, fácil me gustó, primero no me gustó pero ahora sí como que me gusta, o al contrario, primero me gusta pero ahorita ya no más estudiar, o que dices cada uno me comentan por favor algo breves empezamos con Dante San, adelante nos compartes por favor ¿puede ser en español? sí a mí me gustó el curso bastante, me gustó aprender muchas cosas aquí de japonés muy bien gracias Dante San perfecto, muchas gracias Toño San adelante me pareció genial la verdad muchísimas gracias adelante, adelante Toño San, perdón te lo interrumpí adelante y me gustó mucho hasta que terminó eso pero pero me gustó me gustó la clase muchas gracias Toño San Daniel San adelante a mí me gustó mucho que me enseñaran otro idioma y espero aprender aún más japonés muchas gracias Daniel San Emilio San adelante a mí pues sí me encantó mucho porque antes estudiaba japonés cuando tenía como unos 10 años y ahí aprendía como tres palabras cada mes porque se me olvidaba muchas veces y aquí pues aquí en estas clases me aprendo pues muchas cosas Emilio San arigatouzaymas a mí me gustaron las clases ya que aprendí un poco de japonés y se me hacían muy entretenidas a mí me gustó mucho aprendí más o menos japonés y pues ya sé presentarme aunque sea y me gustó mucho su placer gracias arigatouzaymas valeria san muy bien entonces nada más para comentarle a todos ustedes este muchísimas gracias por su dedicación también entregarme las tareas ahora algunas personas todavía no ha completado las tareas entregas entonces este caso terminando el curso y no importas entregan si me entregan entonces yo corrijo y les envío si no quiero que piensas que no es que así dejamos así terminamos no hay que completar si entonces eso les encargo mucho y nada más les comento una gran disculpa por no poder dando clases de continuidad siguiente años si ahorita terminamos este curso de tres meses y ojalá un poco más adelante pueda abrir nuevamente este curso para ustedes y para que estén bueno para que sigan aprendiendo si pero cualquier cosa pueden hablar directamente conmigo o a través de sus padres conmigo si entonces nuevamente muchísimas gracias por su dedicación y ojalá que más adelante de ahora en adelante también siguen estudiando japonés muy bien entonces vamos a tomar la clase nada más que terminando la clase Emilio san Bareria san Marco san quedan conmigo por favor muy bien entonces día de hoy la última clase cuenta Daniel san número primero me dices como contar 1, 2, 3 en japonés Ichi ni Ichi ni y luego número 3 como que luego número 3 1, 2, 3 no escuché la 3 en japonés Ichi ni san Ichi ni san es correcto entonces ah dante san arigato además ay muy bien entonces Daniel san cuenta por favor 1, 2, 3 en japonés Ichi 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 Ay, arigato gozaimashita minasan sayonara 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 Arigato